¿Qué tal amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al Kia EV6, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, que de momento no se encuentra disponible a la venta en Perú. Probablemente durante el segundo semestre de este año tengamos algunas noticias sobre este vehículo, si es que se va a vender o no en nuestro país. Y la marca me dio la oportunidad de poder probar este modelo y compartir con ustedes todo lo que este vehículo tiene para ofrecer. Esta versión se denomina GT Line, viene muy bien equipada, tiene múltiples asistencias a la conducción, dos motores eléctricos, buena capacidad de batería y se posiciona por debajo de la versión más equipada y potente que se denomina GT. Pero antes de continuar con este video, les sugiero que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba Inside Autos y un bajo Perú. En el exterior nos encontramos con un vehículo que en imágenes probablemente no se vea tan atractivo, eso me pasó a mí, pero en persona cambia totalmente la historia. Hablamos de un crossover muy bien diseñado, con muy buenas líneas que le dan un aspecto agresivo, deportivo y al mismo tiempo futurista. Mide 4 metros con 69 de largo, con 1 metro 55 de alto y 1 metro 89 de ancho. Cuenta con una distancia entre ejes de 2 metros con 90 y una altura libre sobre el suelo de aproximadamente 16 centímetros. Esta versión cuenta con este diseño de aros bitono trabajados especialmente para que sean más aerodinámicos. De hecho cuenta con múltiples detalles aerodinámicos que son totalmente funcionales para mejorar la autonomía. Utiliza neumáticos Continental con medida 255-45, aro 20. En el interior lo primero que vamos a percibir es mucha sensación de espacio, es un interior bastante amplio, que tiene un diseño claramente orientado hacia el conductor, es un interior muy moderno, que tiene mucho equipamiento, tecnología, conectividad, también es bastante práctico, ofrece múltiples espacios de almacenamiento y por ejemplo aquí en el centro de la consola, al no tener transmisión, permite que la consola sea flotante y que nos quede un espacio tremendo de almacenamiento en la parte de abajo, se le siente un interior muy bien terminado, el nivel de acabados es excelente, me encuentro con superficies suaves al tacto, plásticos duros, otros plásticos piano black que la verdad no me gusta mucho, han utilizado bastante este material y se ensucia fácilmente, se raya con facilidad, es muy difícil mantener esto limpio, pero en general es un interior muy agradable, en lo que es equipamiento tiene llave de presencia con acceso fácil, botón de encendido, todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos que se guardan eléctricamente, luces automáticas con tecnología full LED, de noche este IBISIC se ve hermoso, tiene muy buena firma lumínica y también tiene muy buena capacidad de iluminación, aquí al frente tenemos esta pieza en donde se ubica el tablero de instrumentos y la pantalla del sistema multimedia, ambas pantallas tienen muy buena resolución, muy buenos gráficos, en el caso del tablero de instrumentos es de fácil lectura y también podemos acceder fácilmente a las diferentes configuraciones, además el diseño cambia según los modos de manejo que estemos utilizando, el volante forrado en cuero se siente muy bien al tacto, ofrece muy buen agarre, es el mismo que vimos en la prueba del nuevo Kia Niro, tiene terminación en D en la parte de abajo, diferentes controles para diferentes funciones, desde aquí cambiamos los modos de manejo y atrás tenemos dos paletas que sirven para ajustar el frenado regenerativo, para ver que tanta cantidad de frenado regenerativo queremos utilizar, los asientos forrados en cuero con una tela que parece alcántara, no estoy tan seguro si llega a ser alcántara, pero es un asiento cómodo que tiene buena sujeción lateral, es suave, ambos asientos tienen ajustes eléctricos, calefacción, ventilación, me había olvidado que el volante también tiene calefacción, pero solo el asiento del piloto tiene memoria para dos conductores, luego al lado derecho está la pantalla del sistema multimedia, una pantalla de buen tamaño, con buenos gráficos como les dije, muy buena respuesta táctil, el sistema no es de los más modernos, pero tiene absolutamente todo lo que necesitamos, radio, conectividad Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, diferentes configuraciones del vehículo, diferente tipo de información también, aquí mismo se proyecta la cámara de retroceso, con sensores adelante, atrás, a los costados, tiene cámara con visión de 360 grados, tiene vista de halcón o también vista en 3D, es algo que ayuda muchísimo a la hora de estar estacionándose, y también en esta pantalla podemos ajustar todo lo referente al sistema de aire acondicionado, que en este caso es automático, bisona, y también se puede configurar con estas dos perillas, y esta pantalla que es táctil, podemos seleccionar entre los comandos para el sistema de aire acondicionado, o atajos para el sistema multimedia, tiene el sunroof convencional, no es panorámico, luego está el selector de marchas, tiene freno de mano eléctrico, auto hold, cargador inalámbrico, en total aquí adelante, 3 tomas de USB, 2 de tipo C, 1 de tipo A, y una toma de corriente de 12 voltios, tiene un sistema de sonido firmado por Meridian que se escucha espectacular, y básicamente eso sería todo aquí adelante, si nos vamos a la parte de atrás, al igual que adelante, lo primero que vamos a percibir es bastante sensación de amplitud, 3 personas podrían viajar cómodamente, gracias a que no existe túnel de transmisión, y a que tiene 3 apoyacabezas y 3 cinturones inerciales, yo sentado detrás del asiento del piloto, configurado en mi posición de manejo, midiendo 1 metro con 72, me queda muy buen espacio para las rodillas, me puedo estirar tranquilo, voy bastante cómodo, tengo espacio suficiente para la cabeza, no estoy justo, pero tampoco me sobra, el asiento al igual que los de adelante, es cómodo, también forrado en cuero con esto que parece alcántara, lo que sí, no me gusta mucho, es que los paneles de las puertas tienen plástico duro, no reciben el mismo tratamiento que las de adelante, pero al menos en donde apoyamos el brazo, es una superficie suave, ofrece múltiples espacios de almacenamiento, salidas de aire acondicionado en ambos pilares B, tiene dos tomas de USB de tipo C, en ambos respaldares de los asientos de adelante, también un enchufe debajo del asiento, y en lo que es seguridad, tiene múltiples bolsas de aire y ganchos Isofix. Pasando a la maletera, cuenta con apertura eléctrica del portón, y una vez que se abre, nos vamos a encontrar con una excelente apertura y 490 litros de capacidad de carga, cuenta con cobertor para que no se vean los objetos desde afuera, luz para iluminar de noche, también una toma de corriente de 12 voltios, tiene algunos bolsos en donde se almacenan el enchufe para la casa, el kit de reparación antipinchazos, ya que no cuenta con llanta de repuesto, debajo de la tapa del piso nos vamos a encontrar con espacio extra de almacenamiento, en la parte de adelante, debajo del capot, también tenemos un espacio extra para almacenar algunos objetos, y de esta manera fácilmente podemos ampliar la capacidad de carga para llevar mayor cantidad de objetos o objetos de mayor volumen. Y ahora, iniciar la marcha no es tan complicado, solo necesitamos tener la llave dentro del vehículo, presionamos el botón de encendido, y ese sonido nos indica que el vehículo está listo para empezar a moverse. Y lo primero que quiero comentarles es que este vehículo me ha demostrado que Kia, cuando se pone una meta y promete hacer algo, lo hace muy bien. La primera vez que pude constatar eso fue con el Kia Stinger, el cual me dejó con un sabor a alemán, un vehículo bien configurado, con una excelente configuración mecánica, muy buen motor, muy buena caja, y sobre todo muy buena experiencia de manejo. Y ahora, con este, su primer vehículo 100% eléctrico, me vuelve a demostrar que la capacidad que tienen ellos para hacer las cosas es tremenda. Vean esto, me va a pasar una moto, acelero, ¡Qué increíble cómo pueden llegar a empujar ambos motores eléctricos! Y no solamente es un vehículo que empuja muy bien, como ya saben los vehículos eléctricos tienen torque instantáneo, sino que en general es un vehículo que se maneja súper bien, es muy estable, toma muy bien las curvas, frena súper bien, a pesar de ser un vehículo pesado que supera las dos toneladas, se le siente súper sólido, se le siente... impresionantemente divertido, de alguna manera. Nos sentamos aquí, la posición de manejo nos permite tener muy buena visibilidad hacia adelante, hacia los costados, también hacia la parte de atrás, podemos sentarnos bien abajo o en una posición mucho más cómoda para el uso diario. Cualquier persona, ya sea una persona bajita o una persona alta, se va a poder sentar aquí y estar cómodo, gracias a la doble regulación de la columna de dirección, en altura y en profundidad, y también a los ajustes eléctricos del asiento. La dirección eléctricamente asistida me gusta mucho, porque entrega comodidad para el uso diario, para el uso citadino, pero también entrega muy buena respuesta, así estemos yendo despacio y esta respuesta mejora cuando ganamos velocidad. No es tan comunicativa, pero nos brinda buena sensación de respuesta y también de control. Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, con un tacto de pedal confortable, bien configurado para el uso diario, pero también nos brinda muy buena sensación de seguridad cuando frenamos de emergencia y se siente que los frenos tienen potencia de sobra para los 2.100 kilos que pesa este EV6. Realmente me sorprende el desempeño de los frenos y también tiene frenado regenerativo, el cual podemos configurar y elegir entre cuatro niveles. Podemos apagar esto y simplemente cuando soltamos el pie del acelerador se desliza como mantequilla en pan. Después podemos elegir entre 1, 2, 3 o también el i-pedal, con el cual podemos manejar sin necesidad de utilizar el freno, ya que si levantamos el pedal del acelerador ejerce bastante fuerza de frenado, tiene una configuración de suspensión totalmente independiente con McPherson adelante, Multilink en la parte de atrás, con lo cual entrega un andar muy suave, refinado, silencioso. De hecho es un vehículo que está muy bien insonorizado, aparte no tenemos motor a combustión, no tenemos escape, no tenemos transmisión, nada que nos genere ruidos, solo escuchamos el sonido de la rodadura y por ahí el zumbido de los motores eléctricos es sorprendente lo confortable que puede llegar a ser. Pasa los rompemuelles de manera suave, no he tenido problema con la altura libre sobre el suelo, pero lo que más me sorprende es el desempeño dinámico. Cuando entramos en curvas lo que se siente bastante es el peso, pero no se inclina tanto en las curvas, es súper estable, hasta incluso cuando cambiamos de carril bruscamente, maneja súper bien la transferencia de peso y algo que ayuda bastante es que la batería está por debajo, entonces eso mantiene un mejor centro de gravedad. También ayuda el sistema de tracción, tiene tracción a las cuatro ruedas, lo que hace que eventualmente acelerar en curvas y entrar rápido sea muy fácil, sea sencillo, seguro y también divertido. Aparte estos neumáticos Continental para mí son un poquito duros, pero de todas formas se desempeñan muy bien, mejorando aún más el agarre. En carretera, en línea recta, se pega al piso y solamente se escucha el sonido del viento y de los neumáticos, pero no le afecta tanto el viento lateral o cuando nos pasa un vehículo. Definitivamente estoy impresionado con el balance que tiene este EV6. En lo que es seguridad, es un vehículo muy completo, tiene por supuesto frenos con ABS, distribución electrónica de frenado, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, múltiples bolsas de aire aquí en el interior, ganchos Isofix, pero además cuenta con diferentes asistencias a la conducción, como por ejemplo, control de velocidad crucero adaptativo, sensores de punto ciego con alerta de tráfico cruzado y tenemos las cámaras en el tablero de instrumentos. Si ponemos el guiño a la izquierda, se activa la cámara del lado izquierdo y si tenemos activo el guiño del lado derecho, se prende la cámara del lado derecho. Tiene cámara con visión de 360 grados, sensores de estacionamiento, asistente de estacionamiento, frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, aviso de atención al conductor y también es un vehículo que ha pasado satisfactoriamente las pruebas de choque, demostrando que es eficiente a la hora de absorber impactos. Y esta versión de Kia EV6 se mueve gracias al trabajo de dos motores eléctricos, hay uno adelante y también uno atrás, que en conjunto producen 325 caballos de fuerza y 605 Nm de torque de manera inmediata. Pisamos el acelerador a fondo y nos catapulta hacia adelante como si estuviésemos en una montaña rusa. La capacidad de aceleración que tiene este Kia EV6 es sorprendente. La caja, por supuesto, es automática y cuenta con tracción a las cuatro ruedas. La batería tiene una capacidad de 77,4 kWh, lo cual le da una autonomía teórica de 485 km. El enchufe es de tipo 2 y con carga normal de 7.4 kWh puede cargar de 0 a 80 en aproximadamente 7 horas, pero con carga de 50 kWh puede cargar de 0 a 80 en aproximadamente 18 minutos. Y podemos ajustar la respuesta de los motores eléctricos con los diferentes modos de manejo. Primero tenemos un modo de manejo eco, el cual es bastante progresivo. La entrega de torque y de reacción es mucho más progresiva que en los otros dos modos. Prioriza bastante el tema del ahorro de energía. En el tablero podemos ver que tiene un indicador de potencia y también de recarga y ahí podemos ver cuánto recarga la batería y cuánto poder estamos utilizando y en tiempo real cómo funciona el sistema de tracción y los motores con la batería. Luego tenemos un modo de manejo normal en donde mejora la respuesta. Aquí todo responde a demanda del conductor. Podemos ir súper tranquilos y todo se va a entregar de manera progresiva. Podemos acelerar a fondo y la nariz se levanta. Luego tiene un modo de manejo sport en donde ya la entrega se vuelve mucho más agresiva. ¡Wow! E incluso se incrementa un sonido que ingresa por los parlantes no sé si llegan a escucharlo. Es como que sube el volumen para que se escuche mejor por los parlantes pero definitivamente aquí es en donde la aceleración se vuelve mucho más agresiva. Y finalmente tiene un modo de manejo snow para manejar sobre superficies resbaladizas pero en general tiene potencia y torque de sobra. Es un vehículo rápido que no le cuesta para nada ganar velocidad reincorporarse a alguna avenida o realizar un sobrepaso en carretera. Es pan comido y sobre todo lo agradable es la respuesta instantánea del acelerador. En lo que es desempeño logra acelerar de 0 a 100 en 5,2 segundos y en cuanto al consumo energético he podido obtener 13 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Con 90% de carga aproximadamente tenía 410 420 kilómetros de autonomía y ahora con un 59% tengo 251 kilómetros que de hecho todo esto puede mejorar según nuestro estilo de conducción. Si bien es un vehículo con excelente respuesta rápido para poder obtener mayor autonomía debemos cambiarnos el chip y tratar de manejar de una manera mucho más eficiente. Y en conclusión reafirmo lo que dije hace un momento cuando Kia se propone algo se pone una meta lo hace y lo hace muy bien. Este de aquí es un vehículo sorprendente que se maneja muy bien tiene mucha tecnología es muy seguro se ve muy bien por fuera puede ser muy fácil y confortable de conducir pero al mismo tiempo divertido y gracias a la potencia y el torque que producen estos dos motores es adictiva la reacción que tenemos debajo del pedal del acelerador y esa respuesta inmediata a la velocidad a la que estemos yendo siempre va a responder muy bien. Probablemente algo que mejoraría en este Kia EV6 sería el interior utilizar mayor cantidad de superficies suaves por ejemplo o ponerle la misma atención a los detalles a las puertas de los ocupantes en la parte de atrás es un interior bien terminado se le siente de muy buena calidad pero no llega a ser un interior de nivel premium fuera de esos detalles de nuevo Kia me quito el sombrero y si este ha sido el primer vehículo eléctrico que han presentado no me imagino lo que se viene más adelante como les dije al principio de momento este Kia EV6 no está a la venta en Perú pero de ser así esta versión tal cual como la han visto podría costar entre 55 y 60 mil dólares si yo sé es caro quizás para un Kia pero si nos ponemos a comparar el nivel de equipamiento la cantidad de tecnología asistencias a la conducción y la potencia y el torque de estos motores eléctricos creo que sería difícil encontrar algo con lo que compita ahora les toca a ustedes dejen sus comentarios y cuéntenme que les ha parecido este Kia EV6 si les gustó el video no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo hasta la próxima wow